Y ahora sí que vamos a hablarles a ustedes de la conquista de América contada para escépticos con la pluma de Juan Eslava Galán. Nadie cuenta la historia como Eslava Galán, esa mezcla de sabia erudición, arte narrativo e ironía inteligente que suele producir mezclas explosivas. ¿Quién ha dicho eso? Pues otro gran autor como es Arturo Pérez Reverte. Pues Juan, saludos de nuevo y traemos hasta aquí este libro que le está dando muchísimas alegrías, ¿no? Sí, y francamente no esperaba que tuviese una salida tan fuerte como ha tenido y quizá tengo que agradecérselo al presidente de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, sí, aquellas declaraciones tan intempestivas. Sí, y bueno, digamos que lo ha puesto en suerte. Claro, porque llegó a decir que España tenía que pedir perdón por los agravios que sufrieron los pueblos indígenas durante la conquista de América. Si le hubiera tenido cerca, ¿qué le hubiera contestado, Juan? Le hubiera dicho, en primer lugar, que se informe convenientemente. Un presidente tiene que estar informado, ¿no?, antes de meter la pata. Y luego quizá le habría hablado de que la cultura, es decir, los españoles, fue una colonización, llevaron allí la cultura que ahora tiene México, tiene también raíces indígenas muy estimables, como es lógico, pero básicamente la cultura que se llevó allí y lo que son los criollos como él es una cultura española. Ajá. Vamos a decir que en este libro cobran importancia las vidas de los personajes que emprenden esta conquista. Sus decisiones, que son a veces meditadas, otras fruto de la casualidad, pero que todas ellas cambiaron el rumbo de la historia del mundo. Estamos hablando de la modernidad, ¿no? Sin duda, sin duda. El descubrimiento de América, algún autor ha dicho que después del nacimiento de Cristo, con todo lo que conlleva, obviamente, de religión y tal, el acontecimiento básico en la historia del mundo es el descubrimiento de América. Todo el mundo, al pensar en el descubrimiento de América, pensamos en Colón. ¿Juan Eslavagalán también, después de haber estado investigando precisamente estos hechos históricos? Bueno, allí llegaron, en el año 1000 llegaron los vikingos, aparte de Terranova, ¿no? Pero no tuvo repercusión ninguna en Occidente. Hicieron allí unas cuantas colonias que duraron poco. Entonces, realmente, la gran repercusión, la gran campanada es cuando Colón llega y dice que allí hay otra tierra que no sea... Bueno, él en un principio creía que había llegado a las costas de Japón y que el mundo era más estrechito de lo que realmente es, ¿no? Pero, digamos que una vez que se obvió ese problema y ya se supo que era una tierra nueva, claro, por supuesto, eso revolucionó por completo el resto de la historia del mundo. Vamos a decir que los que seguimos a Juan Eslavagalán desde hace muchos años, me decía que, claro, es que lleva más de 37 años escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y al ritmo de dos libros por año? Sí, en vez de algún año dos libros, otros solo uno, ¿no? Pero sí, depende. Es que soy un tipo que nunca ha visto una corrida de toros ni ha asistido nunca a un partido de fútbol. Por supuesto, tampoco ha ido a una discoteca ni... Tampoco. Bueno, de joven intenté un par de veces, pero claro, era calvo y gordo y entonces me ponían a pinchar los discos. Entonces lo dejé. Por lo tanto, dedica todo su tiempo a investigar y a escribir. Es decir, Juan, siempre le gusta dar en todos sus libros muchos detalles. Esos detalles que no vienen en los libros de historia, pero sí en los libros de Juan Eslavagalán, que también son de historia. Pero a mí lo que me gusta es que en este, en concreto, habla detalles muy característicos de las carabelas, de las monedas, de la flora y la fauna tropical, de la alimentación, hasta de los venenos, de las armas, de la medicina. ¿Cómo ha podido tener...? Lo damos todo por hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he metido, he descubierto una carta en que un amigo le cuenta a otro, un amigo que ha estado en América, otro quiere pasar a América. Le dice, mira, lo que te vas a encontrar para cruzar el mar es esto. Y en diez o doce folios le explica, y mira, cuando está en la carabela, allí hay una mezcolanza de gente sin lavarse durante mes y pico, y aquello apesta como una zaurda. Y dice, luego, imagínate cuando tienes que ir al retrete el numerito, porque tienes que agarrarte a una soga y estar medio colgado fuera, y dice, una cosa espantosa. Y, claro, le quita la gana. Estas cosas también hay que contar, porque todo parece, ¿no? Los conquistadores llegan allí y conquistan, y la tierra nueva y tal, ¿no? Bueno, cuando se encontraban con serpientes de ocho metros, pues, claro, la tierra nueva no les parecía tan promisoria, ¿no? Desde luego. Yo lo que quiero saber es quién conquistó a quién en este viaje de ida y vuelta. Me gustaría saber qué dejamos nosotros allí y qué nos trajeron ellos, o también qué nos dejaron, ¿no?, a nosotros. Bueno, una cosa mala que llevamos, porque siempre se dice, no, los españoles terminaron. Bueno, bueno, los españoles llevaban las enfermedades europeas, sobre todo la viruela, para las que los indios no tenían defensas, no tenían anticuerpos. Entonces, claro, hubo una tremenda mortandad en América que fue impensada, es decir, los españoles no la provocaron, sino que, bueno, ocurrió eso. Del mismo modo que nosotros no conocíamos la sífilis, por lo menos en esa, y ellos nos la prestaron. Nos la prestaron. Y al poco tiempo la sífilis se había extendido por Europa, ¿no? Por Europa. ¿Y también llevamos las armas de fuego nosotros allí? Sí, las armas... Es curioso. Las civilizaciones que había, que había algunas civilizaciones avanzadas, por ejemplo, en astronomía, en agricultura, incluso más avanzadas que las europeas, no conocían la rueda. O mejor dicho, los mesicas conocían la rueda, pero solo para hacer juguetes de los niños. Luego no se les ocurría aplicarla a la vida común, ¿no? Bueno, en las múltiples aplicaciones que tiene la rueda, ¿no? Y tampoco conocían el hierro, estaban en la edad de cobre. Eso fue determinante, porque los españoles iban con armas de hierro. Claro, claro, claro. Y con arcabuces, ¿no? Con pólvora. Y ellos, claro, no conocían eso. Entonces, en el gran debate moral, que siempre se sumerge toda esta cuestión del descubrimiento de América. Juan, ¿a qué conclusión ha llegado? Bueno, hay una cosa básica que conviene subrayarla desde el principio. Isabel la Católica, cuando Colón no encuentra oro, como esperaba, ni encuentra especias, dice, bueno, pero los indios son muy mansos y podemos esclavizarlos. Y claro, eso es un pastizal, si esclavizamos a los indios. Isabel la Católica dice, en absoluto, son súbditos míos con los mismos derechos que tienen los súbditos de Castilla. No se les esclaviza. Es decir, lo tiene claro. Y luego, en tiempos de Carlos V, su nieto, se discute en la Corte Española si tenemos derecho a conquistar aquellas tierras nuevas, ¿no? Y después de muchas disquisiciones se llega a la conclusión de que, bueno, sí, tenemos derecho si continúa la conquista. Bueno, pues, los distintos imperialismos europeos, francés, holandés, inglés, ninguno se ha planteado nunca derechos de indios ni nada de eso, ni se han mezclado. Nosotros, desde que llegamos allí, lo fomentaba también Isabel la Católica, que se casaran los españoles con las nativas para crear el mestizaje que se ha creado en Hispanoamérica, ¿no? Bueno, pues, hombre, todo esto son detalles muy positivos, ¿no? Ajá. A la leyenda negra que, bueno, que por otras circunstancias siempre se esgrime en Europa. Claro. Siempre en estas conquistas se habla muy poco de mujeres y, sin embargo, Juanes Lavagalán nos habla de Inés Suárez, ¿no? Y la expedición que llevó a cabo junto a Pedro de Valdivia. Me ha encantado, me ha fascinado esta historia. Esta mujer es una mujer independiente. Hay muchas mujeres, pero es cierto, se ha silenciado el papel de las mujeres. Inés Suárez era la amante rica de Valdivia, de modo que financió en buena parte su expedición, en primer lugar. Y para que no hubiera muchas habladurías, ella se incorporó en la expedición como si fuera criada, haciéndose pasar por criada de Valdivia. Ajá. Y luego, cuando los españoles estuvieron más apurados en la conquista de Chile, en un momento en que los indios estaban asaltando Santiago, que era una aldeita miserable, estaban asaltando toda la capital de Chile. Ajá. Y porque querían liberar a unos cuantos rehenes que había importantes, ella comprendió que si los rehenes morían, los otros dejaban de asaltarlos, ¿no? Así que llega al carcelero y le dice, le dice, mátalos. Y el carcelero empieza a temblar y dice, ¿y cómo? Entonces ella coge un manchete y dice, así, y se carga. Es decir, que eran mujeres de armas tomar y cuando era necesario esta chica que aparece en la portada con una espada. Claro, claro. Es decir, que hubo conquistadoras también y siempre apoyando también a los hombres, pero claro, la cuestión esta del machismo en la historia ha hecho que pasen un poco inadvertidas. Desde luego. Tengo aquí a uno de los más jóvenes del equipo, se llama Alejandro González y Alejandro está fascinado. Decía, es que tengo unas ganas de ver a Juan Eslavagalán, pues esta es tu oportunidad, Alejandro. A mí, es que Juan, me gustaría preguntarte, comienzas el libro en esa venecia de principios del Renacimiento, donde el tráfico o el comercio de especias, la especiería, era el gran negocio de la época, ¿no? Me gustaría saber en este comienzo del Renacimiento la figura de Cristóbal Colón que cobra una gran importancia, porque tú le defines como es el gran enredador, ¿no? Un enredador profesional. Realmente era un trepa, era mala persona, hay que decirla, sí, era un trepa, era un trepa. Pero sería buen navegante, ¿no? Era buen navegante, pésimo gobernante, cuando le encargaron que gobernara lo que había descubierto, tuvieron que quitarle el gobierno porque aquello era un auténtico desastre, ¿no? De corrupción y de nepotismo y de todo, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que hace que se descubra América es que a Europa dejan de llegar o llegan pocas especias, la única especia que se produce en Europa es el azafrán, la pimienta, la canela, todo esto, la nuez moscada, todo eso, el clavo, todo eso viene de Oriente, de la India o de las Molucas. y eso era muy necesario en Europa porque en Europa los ricos y cada vez había más ricos, así que estaba bollante la economía, los ricos solo comían carne, eso de comerse el paisaje lo veían como una cosa propia de pobres, ¿no? Sí. entonces comían carne solo y claro, en una comida a lo mejor eran cinco o seis platos de carne, ¿cómo los hace que sean distintos? Pues con especias, así que las especias eran vitales en la economía europea. y claro, cuando los turcos conquistan la antigua Constantinopla y dejan de llegar especias, entonces en Europa se piensa, vamos a ver, para llegar allí, si la tierra es redonda, podemos hacerlo circunnavegando África y así llegamos por mar o bien cruzando el océano Atlántico porque creían que frente a las costas de España estaban las del Japón. Pero claro, de pronto se encuentran con una barrera América y durante un siglo los españoles se estrellan contra esa barrera, están conquistando y conociendo nuevas tierras, pero lo que van buscando es el paso. El paso es, a ver, por dónde pasamos para llegar a la India, que es lo que nos interesa. Pero claro, es que América ocupa de polo a polo, casi, así que no había paso. Entonces, Cristóbal Colón, has dicho que era mala persona, trepa, no sé si le ponemos más adjetivos, no lo sé, embustero, parece ser. Bueno, sí, bueno, embustero eran todos, ¿no? Es decir, no hay que ver, es decir, es conmovedor su relación con Fernando el Católico, que era otra mala persona. Vaya. Es bastante, es decir, cada uno engaña al otro, es decir, lo que pasa es que, claro, Fernando el Católico es el rey y puede y es potente y el otro pues no lo es, ¿no? Pero sí, Fernando, Colón, Colón, pues dejó mucho que desear como gobernante y de hecho los reyes católicos o Fernando incumplieron el contrato porque no podían cumplírselo porque se había descubierto una tierra nueva y él no era capaz de gobernar aquello, ¿no? Claro, Juan, yo le pido que me diga si era finalmente Cristóbal Colón, era genovés, era portugués, era español, caray, ¿de dónde era? Sin duda alguna, genovés, no cabe nada, lo que pasa es que era de familia pobre, el padre era tabernero y tejedor y él, como era trepa, él quería entroncar con la nobleza, de hecho, consiguió entroncar con la nobleza ya con sus hijos, ¿no? Entonces, él quería ocultar su procedencia para que no se supiera, en fin, que era muy humilde, ¿no? Y toda su vida fue eso, ¿no? Ocultando y luego como hay distintos detalles de que no dominaba bien el italiano, no dominaba bien el español, no dominaba bien ningún idioma, pero los dominaba todos, pues, entonces, eso da pie para que se diga que es gallego, que no, que era judío, que es inglés, que era de todas partes, ¿no? Pero genovés. Genovés, no hay duda, pues, por lo menos, en esta conquista de América contada para escépticos, se quedan muchos puntos bastante claros. Alejandro, vamos con la última pregunta ya para Juan. Sí, se dice que la conquista de América, ¿no?, que está llena de contradicciones, de traiciones, de desencuentros, pero también se habla de una leyenda negra, ¿no, Juan?, de esa propaganda, ¿no?, de esas historias. es que, verás, Bartolomé de las Casas, que había visto grandes abusos, o sea, y escribió un libro denunciando los abusos de los españoles, que eran ciertos, pero lo exageró. Como entonces los españoles no éramos muy simpáticos en Europa, porque estábamos haciendo la guerra en Italia, en Flandes, los tercios, etc., pues rápidamente se tradujo el libro a todos los idiomas europeos y cundió la leyenda negra de lo de América y de la Inquisición, cuando todos los países europeos han tenido inquisiciones peores. Entonces, bueno, pues de eso todavía vive un poco la historiografía popular, no la culta, de muchos países, ¿no? Ahora, me gustaría, para terminar, subrayar un detalle que se ha dicho y que es bastante inteligente. Se dice la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Me explico. La conquista la hicieron los indios porque cuando, por ejemplo, Cortés se enfrenta con el imperio azteca, él lleva, como muchos, lleva 1.300 españoles consigo y se enfrentan con decenas de miles de guerreros entrenados para la guerra aztecas. Entonces, si finalmente se hizo con el imperio azteca era porque los aztecas abusaban de otros pueblos de alrededor y esos pueblos de alrededor ayudaron a Cortés a hacerlo. Claro, porque no le hacía gracia que los cogieran prisioneros y ahora que se dice el indigenismo que eran unas culturas estupendas, no lo pongo en duda, pero tenían malas costumbres. A los dioses sacrificaban a los prisioneros abriéndoles el pecho así en vida y arrancándoles el corazón y luego comiéndoselo. En fin, que había detalles feos que eso les chocaba mucho a los españoles. Bien, pero vamos a decir que no eran incultos sino que tenían conocimientos de medicina, de astronomía. Astronomía eran conocimientos superiores a los que había en Europa. De matemáticas incluso. En matemáticas, en urbanismo, en urbanismo, es decir, cuando encuentran los españoles y se asoman por vez primera a Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, creen que están soñando porque no han visto nada, la comparan, dicen, bueno, esto es mejor que Venecia, mejor que Sevilla. La comparan todo lo grande que conocen en Europa y es mejor que todo. Es decir, que efectivamente había, en esa cultura había esos altibajos que digo. Eso, pues, al mismo tiempo son gente cruel que hace sacrificios humanos a los dioses y que son caníbales. y que no conocían ni la escritura alfabética ni la pólvora o la rueda como nos dice Juan Eslavagalán. Es una delicia, recomendable absolutamente y no me extraña que haya esas colas cuando viene a firmar este fin de semana. Este fin de semana, sábado y domingo. Sábado y domingo Juan Eslavagalán que yo creía que era un youtuber y se lo he dicho, digo, uy, creía que era un youtuber y de repente veo Juan Eslavagalán digo, anda, pues... No sé ni manejar ni que nada, soy un ignorante en esa lides. Enhorabuena por tanto éxito, Juan, es un placer tenerte con nosotros. Un placer, sí, amigo, muchas gracias. Gracias.